Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar nuestro curso de inmunología. Recordemos que estamos analizando la unidad número 7, que tiene por título Linfocitos B y respuesta adaptativa a humoral. Las clases previas analizamos cómo se desarrolla el linfocito B en médula ósea, que termina su maduración en vaso. Analizamos cómo reconoce el antígeno y todas las señales necesarias para su activación. Analizamos activación tanto en el centro germinal como fuera del centro germinal, extrafolicular. En ambos casos, el linfocito B se iba a diferenciar en una célula productora de anticuerpos o célula plasmática. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es la estructura básica de un anticuerpo, por qué las llamamos inmunoglobulinas, cuántas clases, cuántos tipos, cuántas subclases de anticuerpos tenemos. Para poder entender primero por qué las llamamos inmunoglobulinas, vamos a ver el primer ensayo que permitió definirlo como inmunoglobulinas. Este consistió en comparar un suero, un suero que contenía anticuerpos versus un suero que no contenía anticuerpos. Cuando corremos en una electroforesis, el suero, vamos a encontrar que tenemos los diferentes componentes, como la albúmina, que es mayoritaria, y una serie de fracciones que conocemos como fracciones globulares, que se llama fracción alfa, fracción beta y fracción gamma. Lo interesante para descubrir dónde estaban los anticuerpos, pues compararle este corrimiento electroforetico con un suero que no tenía anticuerpos, un suero que conocemos como absorbido. Y evidentemente, la fracción que estaba desapareciendo era la fracción gamma. A partir de ahí, se empezó a apuñar el término inmunoglobulinas, para referirnos a esta fracción gamma globular donde estaban presentes los anticuerpos. Por esos trabajos del suero y de los diferentes componentes del suero, el bioquímico sueco, Kiserius, ganó el premio Nobel en 1948. Siguieron estudiando la estructura de los anticuerpos. Posteriormente, trabajos del biólogo Edelman, alrededor de 1959, permitieron entender que los anticuerpos se tenían una cadena pesada y ligeras. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Cuando tomaban la fracción gamma y la corrían en una electroforesis, pues se observaba una señal aproximadamente a 150 kilogartos. Cuando tomaban incluso el mismo suero, pero era previamente tratado con 2 beta, mercatoetanol y urea, pues lo que estaban haciendo es rompiendo los puentes de sulfuro de esa proteína. Entonces, observaban dos bandas. Una banda que corría rápidamente y una banda que corría lentamente. Esta corría lentamente porque hablábamos de una cadena de mayor tamaño y esta de menor tamaño. A partir de ahí, pues se empezó a decir que los anticuerpos estaban formados por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Cadenas pesadas aproximadamente de 50 kilogartos, cadenas ligeras aproximadamente de 25 kilogartos. Para poder entender cuántas cadenas había, pues la única forma de llegar a 150 es que el anticuerpo estuviera formado por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. De esta manera, pues podríamos entender el peso aproximado de 150 kilogartos. Y entonces, los trabajos de Edelman permitieron proponer esta estructura. 2 cadenas pesadas que están en color verde y 2 cadenas ligeras que están aquí en color amarillo. Quizás esta es la estructura que todos nosotros tenemos a primera impresión. La clásica estructura de una letra de Y, una Y, la clásica estructura de levantar las manos y tener dos sitios activos y un cuerpo. Sin embargo, la estructura real del anticuerpo es algo más complejo. Me permití traerles un modelo 3D de impresión de un anticuerpo. Así es en la realidad. Si se dan cuenta, no es una estructura totalmente plana. Aquí podemos observar en color verde, una cadena pesada, en color morado, la otra cadena pesada, vamos a girarlo para que vean, en color gris, una cadena ligera y otra cadena ligera. Siguieron los estudios. Porter y Edelman empezaron a trabajar con digestión enzimática. Y el anticuerpo, cuando era tratado con una enzima, como es la papaina, pues iba a hacer un corte, un corte aquí. Entonces, al cortar esta proteína en esto, íbamos a obtener 3 fracciones, 3 fracciones como esta. Es decir, esta parte, una fracción, otra fracción y otra fracción. Lo interesante de esto es que 2 de estas fracciones, pues eran las que reconocían al antígeno. De ahí que se acuñó el término para referirnos a estas fracciones como fracciones de unión al antígeno. En sus siglas y en inglés, Fraction Antibody Binding. Por eso, lo podemos ver en los libros de texto, siempre abreviado como FAD. En cambio, esa tercera fracción, que correspondía a esta parte de abajo, pues no reaccionaba con el antígeno. Entonces, y sumado a esto, fue la primera fracción que pudieron cristalizar. De ahí que se acuñó el término de fracción cristalizable. Otros estudios, digeriendo con la enzima pepsina, encontraron que se obtenían las dos fracciones FAB, es decir, estas de acá, de forma unida, como se muestra en este esquema. Entonces, al tener las dos fracciones unidas, pues lo abreviamos de esta forma. F de fracción AB, entre paréntesis, y un 2 para referirnos que las fracciones están unidas. Entonces, hasta aquí llevamos que el anticuerpo está formado por cuatro cadenas polipeptínicas, dos pesadas, dos ligeras, dos fracciones FAB, una fracción FC, que es la fracción cristalizable. Posteriormente, pues los avances en el estudio de las proteínas, permitieron, pues entender a mayor detalle la estructura del anticuerpo. Y si se dan cuenta, esta estructura del anticuerpo, pues está formada por ciertos dominios. Dominios que están formados por betas plegadas antiparalelas. Formadas por dos betas plegadas, ¿no? Pareciendo como si fueran un sándwich. Estas betas están de forma antiparalela, unidas por puentes de sulfuro, ¿no? Dando esta conformación, ¿no? Unidas por diferentes asas. Lo cual es una estructura muy estable, porque además del puente de sulfuro, hay puentes de hidrógeno que están uniendo, pues estas betas plegadas. Y a este tipo de dominio, aunque inicialmente se estudió en las inmunoglobulinas, pues se llama así, dominio de inmunoglobulina. Es un dominio que realmente forma parte de muchas proteínas de membrana, muchas proteínas solubles, tanto así que todo el conjunto de proteínas que tienen en común este tipo de estructura, que es el dominio de inmunoglobulina, se llaman a esas proteínas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y no quiere decir que sean anticuerpos, solo porque aquí fueron descritas. Entonces, para puntualizar, un anticuerpo va a tener, el prototipo de anticuerpo que es el primero que estudiaron, que era la clase IgG, va a tener cuatro dominios. Uno, dos, tres y cuatro. Es decir, uno, dos, tres y cuatro dominios en la cadena pesada y en la cadena ligera va a tener solamente dos dominios. Uno y dos. Uno y dos. Si lo vemos en anticuerpo, estas cadenas polifeptídicas, aquí tenemos el extremo amino terminal, aquí el extremo carboxilo terminal. Y entonces vamos a hablar que esos dominios, cuando los tratamos de comparar, tenemos de dos tipos. Unos que van a ser realmente variables y otros que van a ser constantes. Entonces, en el extremo amino terminal de ese anticuerpo, vamos a tener los dominios variables. Después de los dominios variables, vamos a tener los dominios constantes. ¿Cómo los vamos a representar? Con la letra C para decir que es constante. Con la letra V para decir que es un dominio variable. Si tratamos de describirlos a los de cadena pesada, les vamos a poner la letra H mayúscula. Si tratamos de describir a los de cadena ligera, les vamos a poner la letra L de ligera. Y entonces, los primeros dominios, estos de aquí, este, este, este y este, pues vamos a hablar que son dominios variables. Estos de acá van a ser dominios constantes. Y los vamos a numerar desde su extremo amino terminal hasta su extremo carboxilo terminal. Como CH1, CH2, CH3. Adicionalmente, se descubrió que el CH2 también va a tener residuos de carbohidratos. Vamos a detallar un poquito más este dominio variable. Vamos a hacer el ejemplo que todos ustedes van a tomar un dominio variable de un anticuerpo que tengan circulando. Y vamos a extenderlo. Vamos a tener su cadena de aminoácidos. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir qué aminoácidos tiene. Y si yo pudiera conseguir una gráfica, ¿qué tan variable es esto? Pues tendría una gráfica como la que sigue, donde es evidente que hay variabilidad de aminoácidos. Por eso es un dominio variable. Pero vamos a encontrar tres regiones que presentan mayor variabilidad. Son las regiones que vamos a llamar como regiones hipervariables o también regiones determinantes de complementariedad. A los lados de esas regiones de hipervariabilidad vamos a tener regiones que son variables, sin embargo, no tan variables como estas, a las cuales simplemente les vamos a llamar regiones marco. ¿A qué parte del anticuerpo va a representar esto? Bueno, esas regiones de hipervariabilidad prácticamente van a ser las asas que están conformando este dominio variable. Es decir, aquí podemos observar este dominio de cadena pesada y este dominio variable de cadena ligera. Esas pequeñas estructuras, estas pequeñas asas serían lo que están formando las regiones de hipervariabilidad. ¿Por qué tenemos que detallar esas regiones de hipervariabilidad? Bueno, porque realmente recordemos que algo que llama mucho la atención de esta estructura es su alto grado de especificidad. Es decir, que tiene dos sitios idénticos para poder reconocer antígenos. Recuerden, las clases previas donde definimos la partecita del antígeno que era de reconocida eran las determinantes antigénicas. Para que quede claro cómo es el sitio activo de un anticuerpo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, tomen su mano y piensen que la mano va a ser un dominio variable de cadena pesada. La otra mano va a ser el dominio variable de cadena ligera. Expongan tres regiones de hipervariabilidad. Para exponerlas voy a poner tres dedos y tres dedos de regiones de hipervariabilidad de cadena ligera. Las unimos porque están unidas por puentes de sulfuro y esto que estoy formando aquí es el famoso sitio activo del anticuerpo. El famoso sitio de unión al antígeno. Es lo que también conocemos como paratopo. Resulta que el anticuerpo va a tener un paratopo aquí y otro paratopo acá que tiene las mismas características. Si seguimos estudiando los dominios constantes, nos vamos a dar cuenta que esos dominios constantes de cadena pesada podemos tener de cinco clases diferentes. Tenemos cadenas pesadas gamma que van a dar lugar a la clase IgG. Cadenas pesadas alfa que van a dar lugar a la clase IGA. Cadenas pesadas mu que van a dar lugar a las IgM. Cadenas delta que van a dar lugar a las IgD. Cadenas pesadas épsilon que van a dar lugar a las IgE. Si ponemos más detalle en las cadenas gamma, nos vamos a dar cuenta que en el humano tenemos cuatro diferentes cadenas gamma, lo cual nos va a dar lugar a cuatro subclases de cadenas gamma. Gama 1, gama 2, gama 3, gama 4. Por lo tanto, vamos a tener cuatro subclases de IgG. IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. ¿Qué pasa con la clase IGA? Vamos a tener dos, alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, vamos a tener dos subclases, IgG1 e IgG2.